hola hola son cola no sé qué hora haré pero es re tarde y estoy jugando acá el lol estoy... voy a jugar Ryze, estoy jugando Ryze man, está bueno el bicho gooleado man eh... yo he perdido como 30 seguidas más o menos pero tanto he tenido man y voy a encontrar a Lux que... que está easy el macho, o sea no hay bicho pero no es complicado man ya ya ya, hermano este macho culeado está completamente easy hermano, hay que quedarle la E nomás y la hacemos estamos en... con oro creo, no se está con esta en oro, esta es la verdadera bullshit hermano ay me pego esa mierda, bueno se que subirme primero, la W creo, tiene más rangos, tiene el mismo rango todos ay este pete y mierda hermano, pego hasta las weas que no crees weon, puta madre bueno, hay que activar las weas no va a jugar, quizá me debí haber subido la E weon igual no me está pegando mucho con la E weon, no sé por qué mira me va a pegar, uuuh, menos mal hermano, tuve el pixel uy lo bueno con rags es que se farmea re easy weon, hacemos todo así pum, ay me quebe, pum pum mi hijita se está dejando pegar de gratis hermano, es una pete hermano hoy estoy hablando abajo porque si no me, me paquean, insonamente weon no tenemos maokai, no tenemos daño para matar a este weon creo, no sé cuánto pegamos a cae weon, creo que está fuerte el bicho que buleado llego o no, creo que, no puede estar saci weon bueno igual con rags hermano, puedes rotar a cada rato weon limpiais la oleada super, no creo weon limpiais la oleada super rápido y rotaís otra línea weon, ay no puede ser weon voy a limpiar la oleada y tirar TP weon si no compadre, la pincho, insonamente weon donde puedo ir weon, voy a ir a molestar el sac mmm, no WTF, este random hermano, donde está? un cachabucheo mega rápido hermano no pego mucho pero, el bucheo super rápido y a ver pavote, a ver si podemos sacar algo que ver no, nos gastaron flash weon de aquí, de aquí puedo atpear murió die, hermano, esa wea es jugar rags weon, literal uy, se me fue puro rotar, limpiais rotar, limpiais rotaís ay, no me, no creo weon tonto que, puta el weon tarado hermano ay, mira ese no, son muchos weon puedo ayudarla, no, yo creo que si que tiene ulti, este perro culeado, no, si tiene ulti jajajaja, no puede ser y la voy a arrucharse de esta wea con el raw que esta mega rota hermano yo no había cachado que esta tan roto weon pero esta, hiper mega ultra rota weon WTF hermano, la yumi tiene 43% de winrider hermana pero que paso weon ah, no puede ser bueno, igual le voy a ir ganando en farm, le voy a ir ganando en oro le voy a ir ganando en toda la lux y se van a morir abajo puta madre hermano ay, lo estuneo a los dos puta los weon tarado voy a hacer un poco de tiempo creo que yo que si no creo ay, yo no tengo doble este no lo mato ni a valores se cura 30 millones de vidas hermano ah, no estoy jugando man le saco mucho oro a la lux WTF este random voy a ir para bot de nuevo, voy a ser el draken prota si viene sac puede ser que lo mate y este se solio al guard weon hermana y esta que hace hermana puta la wea y esto pete de mierda gasto flash puta madre weon voy a tener que hacerme el la teoría grave de segundo creo yo weon no creo que esta que ya es tan rápido esto voy a vaquear, tiro a este pez si es que no me cancela el vaque este pete weon no 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 perso el guard weick tiene re arruinado igual esta ultra fuerte weon y le saco dos level a la a la a la tiba esta hermana podemos diviar abajo en verdad yo gacho que voy a diviar weon puede hacer algo no tiene guarda no da y me la robote hijo de puta weon pa que mierda da esto el flash weon se lo mata jajaja el mago que hay hermano me estoy weando y eso hermano jugar al level sin música es la mayor mierda que hay hermano hubo poder o estaba muerto man yo creo que ese también si se lo voy a dejar no tiraría la ulti solo pero me estoy weando jajaja que se pensaba hermano que se iba a escapar este moco de mierda weon no creo no creo que pase lo que acaba de pasar ya esta muertazo se alcanzo con chito madre tío eso vale llega o no ay no llego de milagres jajaja este random hermano vamos a esquivar pum pero apunta adelante mio que culiao vamos a hacer el rojo insano me lo lleve yo weon bueno igual esta bien para la vida esta bueno weon llega o no creo que no o si porque este corre tan rapido man uuuh que malo que es hermano na na la pinchamos literal pinchamos uuuh fallo la de conchito osea no se que fallo weon murio puta weon estoy fallando todo weon que que chucha weon que weon que weon con la cali esta completamente me esta ahi y de donde se cura este imbecil hermano si tiene electrocutar mira no lo matan muero si 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 puedo ir igual o no los pillo aca de espalda oh si 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 jajajajajajajjajaja OH 6 o muertan ahi no tengo daño hermano hoy lo vamos a hacer en 30 años esta wea hermano ahi va la cali modo sexo jajajajajaja puedo tirar TP es que yo creo si yo tiraba TP ganaba pero no se, no se puedo tirar el inhibidor igual no esta mal uuuh la concha aaaaaaay puta madre pense que tenia o no Puta madre, weón Pensé que tenía flash, hermano Puedo tirar el portal acá Murió Este no me matan ni a pal, hermano Puta madre, weón La borsaco, weón, hermano Que ando ahí tirando la ulti, hermano ¿Ves el culeado, weón? Uy, ¿y este? Che, tu madre es lo que le pegó, weón Se va a tirar Puede ser, eh Ay, fallé esa Menos mal, no puedo fallar lo infallable con chito, weón Oh, what the fuck Ya, acaba de morir Oh, que buena la cena, hermano Lo lleva, ¿no? Bueno Voy a baquear y voy a tirar TP para bot, weón Y si tirar la torre Yo creo que el Warwick no me mata, weón Ah, espérate, espérate Está ganando esto Igual te voy a fumar la partida, weón Pa' que No hice ni una, weón Toda el eje Puta madre, weón Puta madre, marcha Este random Que se puta falló todo, hermana Ay, esto lo voy a buscar, hermana A ver, tengo que ir por los minions y ahora No creo Puta la hueá Facilito, hermano No creo que la hueá